En estos días, mira, tuve la oportunidad de conversar con diferentes referentes, por ejemplo, con Pablo Pimentel, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, con Orlando Carriqueo, un gran referente de la comunidad macuche, con Magdalena Odarda, que es la presidenta del INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, pero te confieso que una de las cosas que más me impactaron fue un WhatsApp, un WhatsApp que recibí, porque esto grafica cómo en 1.600 kilómetros de distancia todo cambia, todo se distorsiona. Lo que pasa en un lugar es diferente de lo que se informa en otro. Estamos acostumbrados a que pasen estas cosas. Estamos habituados a cómo se manejan algunos medios, al uso que le dan a la información, cuando uno se pone a mirar en... Pero, mira, te voy a leer primero el WhatsApp, porque si no me voy a poner a opinar y voy a llevar un buen rato hasta presentar a la persona que está del otro lado de la línea, que nos decía esto. Decía, ejercer periodismo por más de 30 años. Vivo en el bolsón desde 2018, y pocas veces en mi vida leí tantas mentiras, tergiversaciones, manipulaciones, e inventos burdos, todos juntos, como en las notas que escribe, o al menos firma el enviado de Clarín al bolsón. La realidad allí es un dato menor, anecdótico, del que se vale como insumo secundario para describir un panorama existente sólo en el mandato de sus patrones. No se trata de diferencias en torno de la interpretación de los acontecimientos, que dependen de infinitas subjetividades. Se trata directamente de inventar, mentir y tergiversar, de diseñar un escenario ficticio, una realidad paralela, de recortar una millonésima parte y presentarla como el todo absoluto. Impresiona mucho la impunidad con la que se mueven. Esto lo decía periodista, docente, corresponsal a lo largo de muchos años de medios extranjeros, un hombre que ha entrevistado a las figuras más importantes del mundo, Alejandro Paidone. Está ahí, está en el bolsón, en su casita en la que vive ya desde hace algunos años. ¿Cómo te va, Alejandro? Qué gusto saludarte. Hola, Hugo, buenas tardes. Bueno, gracias por esa presentación. Me quedo impactado y me gustaría conocer a la persona de la que hablas. Tal vez que, mientras te escuchaba, tomaba, veía un dato. Eso fue escrito antes del programa de la nata del domingo. Y luego de ver lo que pusieron al aire, entiendo que eso que escribí con mucha bronca, digamos, un enojo muy grande, se queda corto. Lo que hizo la nata y el enviado de su programa, que es el mismo que el del grupo, del diario Clarín, excede ya por lejos, digamos. Es una cosa sorprendente. Detrás, obviamente, bueno, se sabe que Clarín es un house organ de un grupo empresario importantísimo. Y a la vez, representante de otros poderes quizá mucho más grandes que el mismo grupo periodístico. Pero, ¿qué hay detrás? ¿Qué pasa en el bolsón? ¿Qué pasa con las comunidades mapuches, Alejandro? Claro. Lo que hay, primero que nada, antes de llamar un segundo al grupo Clarín, yo creo que es algo más hoy que eso. El grupo Clarín, no es el diario Clarín, mejor dicho. El diario en particular es el intelectual orgánico de una organización político-mediática que excede por lejos lo comunicacional, digamos. Estos articulan una cantidad de medios y plataformas tan vastas y tan diversas en todo el país que se les dificultaría enormemente marcar una línea día a día si no tuvieran algo que poder hacerlo, digamos. Y creo que el diario cumple esa función. Porque cuando ellos arrancan con la acusación extremadamente irresponsable de terrorismo a las comunidades mapuches de la Patagonia, todo el conglomerado mediático, la catarata de medios que circula en torno del diario y del grupo en particular, se alinean y reproducen acríticamente de inmediato. Y lo ves en los medios locales, en los medios regionales, en los medios nacionales, en las radios, en las teles. Es sorprendente como toma y obliga, digamos. Y todos atrás se encolumnan. Y no se detienen 30 segundos, en algunos casos, a discernir lo que está ocurriendo. Directamente llevan esa línea. Claro, encima, orientándolo, perdón, ¿no? Pero, encima, orientándolo, porque ahora surgió este encontronazo entre Aníbal Fernández y Sergio Berni, entonces yo veía hoy, muy temprano a la mañana, el debate que se armó entre ellos y los medios que estaban cubriendo a la salida una rueda de prensa con Aníbal Fernández, donde estaban haciendo hincapié en eso, digamos. El problema importante era su despelote con Sergio Berni y no el problema real, que es lo que están padeciendo las comunidades. Totalmente, totalmente, porque si justamente es tal cual lo decís, si ellos no utilizaran los temas laterales, que pueden incluso dañar la estabilidad política del conglomerado oficialista, ¿no? Si no hicieran hincapié en eso, no les quedaría otra que sentarse a contar la realidad de lo que sucede y eso no lo pueden hacer porque afecta los negocios, no solo de sus aliados, sino su propio cuestión de clase, ¿no? Y básicamente lo que nos encontramos en la Patagonia en general, pero muy particularmente en Río Negro, es una ocupación territorial de corporaciones transnacionalizadas que acceden a monumentales fracciones de tierra por vía fraudulenta. Entonces, y esos territorios que ellos van accediendo, que en las cuales sería imposible que accedan si no fuera con la connivencia también ilegal del estado rionegrino, esos territorios coinciden con los espacios reconocidos de comunidades mapuches y mapuches de huelche. Hay una línea de coalición de coalición que es inevitable. Sobre todo porque la revitalización del conflicto se produce en dos líneas, digamos. Una es que hay una profundización del desembarco de multinacionales en el territorio rionegrino, sobre todo en el territorio cordillerano. Básicamente por la riqueza de la biosfera en la zona, las nacientes de agua, digamos, hay infinidad de elementos. Y el otro factor es una revitalización, una revaloración de la cultura mapuche en todos los descendientes de esa cultura o de esa nación si queríamos o también así. Que hace años no se producía. Hace muchos años hasta no hace tanto, ¿sí? No, 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 seguí, seguí, seguí. Me pareció que había hecho una pausa. No, no. Escucho. Vamos. Las personas hasta lo hace mucho tiempo se avergonzaban de ser mapuches. Lo negaban, apelaban a apellidos de un segmento de la familia que no sea, que no remitiera los nombres Quilodran, Quilpitrán, Nahuelpan, los nombres típicos apellidos en realidad típicos de mapuches y mapuches te huelches. Pero en los últimos años ha habido una revitalización de la cultura mapuche, ha empezado una autopercepción, una identificación, sobre todo, y esto es lo más también importante, creo yo, que son sectores juveniles o jóvenes, digamos, qué sé yo, de 15, 14, 13 años, a personas de 20 y pocos, provenientes de las periferias marginadas de las ciudades de la Patagonia, jóvenes que han crecido o han visto, mientras crecían, vieron a sus padres sometidos a la marginación, a la humillación, al desempleo, al trabajo precario, a la hiper explotación, que han vivido maltratados, si repasamos todos los casos de gatillo fácil que se han producido, sobre todo en la zona cordillerana en los últimos 10 años, tienen víctimas a jóvenes provenientes de la cultura mapuche. Entonces, la recuperación de su identidad ancestral le da una pertenencia, lo nota de un sentido nuevo, le da un lugar de comunidad, le da un objetivo, les hace pertenecer a un proyecto que los antecede y los precede. Y esos jóvenes son un poco más duros que lo que habían sido sus padres o sus abuelos, respecto de su pertenencia y lo que considera que es propio, que sin lugar a dudas le es, que es la Tierra. Y cuando vienen los lewis, los príncipes cataríes, los, qué sé yo, los veletos, ellos vienen y encuentran esas tierras fiscales y les dejan el dinero a la provincia, es otro tipo de negocio el que hacen. Antes de la respuesta te quiero contar una experiencia personal, porque me comentaban de todo el tema de las tierras fiscales y yo no sé si recordás, vos me habías recomendado un lugar para ir en el lago Huachulausquen, la maravillosa más linda que conocí hace un par de años y yo, bueno, estuve en diferentes campings en la zona. Algunos no tenían luz tampoco, no tenían nada. Estaban administrados por las diferentes comunidades mapuches, pero había una diferencia increíble, enorme en el cuidado del medio ambiente en relación a los campings comerciales tradicionales, el cuidado de los residuos en algunos lugares hasta se pare, guarde sus residuos y cuando se va los deja en tal tacho que está a dos kilómetros de acá, suponete. Cosas así. Definitivamente. El problema del cuidado del medio ambiente no hay, hay otro negocio algo que le dejan esa fortuna. Totalmente. Y el, esas multinacionales o a veces también conglomerados nacionales, Mindin tiene cuatro o cinco mil hectáreas en la franja, el corredor que va del Bolsón a Bariloche, son 120 kilómetros por unos 20 más o menos de ancho de un corredor donde justamente caen los, hay un Emir Katarí en nombre de un grupo Katarí, hay grupos Belga, está Lewis, este mismo Mindlin, más al sur de acá del Bolsón un poco, o sea, la zona de Cuyen está Espadone, está lo que había comprado Silvestre Estalón, más al sur están las grandes estancias Marcelo Tinelli, hay un conglomerado que va cayendo. en algunos casos son compras legales, en otros, en la mayoría es una triangulación que se hace a través de la utilización de pastoreo de antiguos pobladores de tierras fiscales. A lo largo de la historia por la constitución de Río Negro el Estado le concesionaba, le daban préstamo las tierras, sobre todo las tierras altas de faldeos que son las nacientes de agua principalmente y que tienen lagos de montaña son grandes reservorios de agua dulce a pobladores para tener las veranadas esto es lugares de pastoreo fresco, abundante y nutritivo donde llevamos su ganado durante el verano que habitualmente son de a cientos y cientos y cientos de hectáreas. Con el correr de los años y el uso y la demostración de que habían hecho mejoras el Estado les concedía valor fiscal segmentos de esa tierra entre miembros de una misma familia podrían juntar entre distintas propiedades varios miles de hectáreas pero tienen un problema no lo pueden vender no pueden cambiar el uso del suelo imposible que por ejemplo se instale una pista de esquí que se instale un centro de esquí que se instale vivienda que haya loteos todo eso no puede suceder sin embargo a través de excepciones que hace el propio Estado rionegrino les concede a esas personas la venta y al cabo de tres, dos, cuatro, cinco años de que el Estado se las concedió primero les permite venderlas y la venden no sé digamos el Estado se las concede a las personas que la usan por cien pesos la hectárea las personas la venden a trescientos pesos la hectárea que sigue siendo nada imagínate lo que estamos hablando pero después los que la compran hacen loteos para villa de lujo o barrios en la montaña en donde venden cincuenta mil dólares un cuarto de hectárea que pasa a ser monumental y eso al Estado no le llega y no es reciente digamos esto se lleva muchos años al punto que hubo entre 2012 y 2015 funcionó una comisión investigadora del Congreso rionegrino que descubrió y se quedó ahí porque el gobernador Beretirnec la cortó y la disolvió habían descubierto 141 ventas fraudulentas de tierra por medio millón de hectáreas en donde el Estado había participado activamente en el fraude de la venta ahí adentro estaban las que vendieron a Lewis por ejemplo que son 20 mil y se quedó con el agua adentro una de las quejas de la comunidad es que no los reciben no tienen diálogo con el gobierno provincial esto bueno obviamente estos negocios que hay ahí por detrás son los que de alguna manera justifican por qué por la cuenta de la razón y claro aparte porque es una posición es una decisión política digamos el sistema o el oficialismo o el sistema político rionegrino opta por aliarse y defender ese usufructo de la tierra y negociados y participando de esos negociados y se los niega o arma un escándalo cuando hay una recuperación de 100 hectáreas de 200 hectáreas de las comunidades porque esas recuperaciones son en el corazón de los terrenos que el gobierno concede entonces la pone en cuestión la impunidad y la pone de manifiesto pone en discusión el tema de la tierra claro sé que lo que te voy a preguntar es sé que lo que te voy a preguntar es hacer de alguna manera futurología y es digamos es una hipótesis nada más pero que esté surgiendo tanto el tema que se esté supuestamente debatiendo en realidad tratando de imponer la palabra terrorismo nosotros que tenemos una edad que sabemos lo que es el terrorismo digamos no entendemos yo particularmente no entiendo como puede haber gente que considere que esto es terrorismo pero pensaba con la convocatoria por otra parte al gobierno nacional a que intervenga ¿puede llegar a encontrarse un lado positivo en esto y que de alguna manera desentrañe qué es lo que está pasando? ¿Es posible? Entiendo eso yo tengo la esperanza de que sí te insisto por esto lo burdo de toda la maniobra pone de manifiesto el negocio de ellos ahora la utilización de los Mapuche como la construcción en realidad de un enemigo interno en el cuerpo de los Mapuche no es reciente ni siquiera cuando apareció la ex ministra de seguridad Patricia Bullrich la ministra de seguridad del macrismo por cierto luego de la desaparición y posterior asesinato de Santiago Maldonado que empezó a hablar de los Mapuche que querían tener un espacio del territorio argentino independizarse que estaban financiados por los ingleses toda esa mezcolanza ahora la denominación de los Mapuches que reclaman las tierras como terroristas es una utilización que tiene mucho tiempo anterior y siempre en busca de los grandes hacendados o sus administradores en 2016 para contar una historia que estaba sucediendo aquí en los en el bolsón en una zona un paraje rural que se llama el Magín Ahogado cerca del centro de esquí que estaban montando una villa de lujo sobre un área natural y protegida tuve una charla con el administrador del EWIS con Nicolás Van Dismar que había perdido dos pedazos de terreno que él intentó ocupar por la fuerza y lo perdió por la vía judicial en las huaytecas que es una zona de una comunidad mapuche a mitad de camino entre Bariloche y el Bolsón y la forma de referirse todo el tiempo a las comunidades que lo habían derrotado en la vía judicial y pacífica por supuesto porque no hay otra vía posible eran terroristas la nacionalización si querés de la denominación viene a partir de la utilización de ese término por Patricia Bullrich pero tampoco ocurre en el aire eso empieza tiene una fecha concreta un lugar un espacio en donde se definió eso que fue en Bariloche el 31 de julio de 2017 en una reunión que tuvieron los ministros de seguridad de Río Negro Neuquén y Chubut con el jefe de gabinete de Patricia Bullrich Pablo Nocetti que es el que dirigió al día siguiente el 1 de agosto la represión para liberar la represión contra la Lof-Kujanen en Leleque que tuvo como primera consecuencia la desaparición de Santiago Maldonado y 60 casi 90 días después el fusilamiento por la espalda a manos de la prefectura de Rafael Nahuel no solo construyen un enemigo interno lo criminalizan lo deshumanizan yo creo que principalmente apelan a categorías de así lo habíamos escrito el otro día apelan a categorías de la conquista del desierto que están en la base del imaginario social lo hemos los que tienen más de 40 años e incluso también menos lo han estudiado en la escuela siempre la construcción de imagen que se hacía del indio para la conquista del desierto el indio malo sucio salvaje ladrón que secuestraba mujeres que atacaba pueblos eso está en algún lugar convengamos que la diatriba la deshumanización no se puede hacer si no se monta sobre algo previamente aceptado sobre una base cultural que permite tiene cierta porosidad para aceptar ese tipo de cosas si son historias comprables dicho entre comillas periodísticamente no puede los puede comprar la gente Ale se me fue el tiempo estoy excedido en horario te quiero agradecer muchísimo este contacto si no te molesta en algún momento lo vamos a retomar por supuesto cuando lo creas necesario aparte tienes que recordar que nosotros tenemos un hijo en común mío es biológico pero es periodístico ¿no? es ahijado es gran maestro pero con alumnos como Agustín es imposible no serlo ellos ellos de por sí te jerarquizan como docentes y aparte ya venía de escuela pero gran tipo tiene algo especial gran tipo gran tipo gran periodista pero desde ya gran tipo te mando un abrazo grande Alejandro otro para vos quedamos al habla quedamos al habla sí señor era Alejandro Pairone periodista docente corresponsal de muchos medios extranjeros trabajó en medios periodísticos en los más importantes y donde ha entrevistado a figuras qué sé yo como Fidel Castro Felipe González Mijail de Redacto Alfonsín en fin muchísimos muchísimos los personajes más importantes del mundo con la gente no otros Gracias por ver el video.